Por más que intento olvidarme su sonrisa Por más que hago pa' olvidarme de su amor Ha sido inútil el querer vivir a prisa Y ahora más lento se vuelve mi dolor Sigo tratando de explicarme su partida Sigo buscando y no encuentro la razón Porque yo siempre le entregué toda mi vida Y he hecho pedazos, me ha dejado el corazón Si alguien la ve, díganle que de su querer no me he olvidado Que sufro mucho porque ya no está a mi lado Díganle que aquí la estaré esperando Si alguien la ve, díganle que no soy el mismo Desde que se fue, que estoy soñando día y noche Con volverla a ver, díganle que aún la amo Sigo tratando de explicarme su partida Sigo buscando y no encuentro la razón Porque yo siempre le entregué toda mi vida Y he hecho mil pedazos, me ha dejado el corazón Si alguien la ve, díganle que de su querer no me he olvidado Que sufro mucho porque ya no está a mi lado Díganle que de su querer no me he olvidado Díganle que de su querer no me he olvidado Díganle que de su querer no me he olvidado Díganle que aquí la estaré esperando Díganle que de su querer no me he olvidado Gracias por ver el video.